Aquí vamos caminando por la calle, estoy enseñarmos todo esto, mira qué bonito, esta es Ponferrada, de la provincia de León, y aquí os voy enseñando todo lo que hay por aquí. Espero que os guste esto todo. Este es el colegio de los niños. Mira qué bonito. Esta es la entrada del colegio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!